Música Buenos días chiquitos y chiquitas mirad, vamos a hacer un platito muy curioso muy... no es caro pero bueno a lo mejor se pasa un poquito de muy poquito tiempo y vais a ver como... espero que salga rico y bueno bueno mirad, los ingredientes son mirad, rape este es el hueso del rape que yo siempre voy a la pescadería me quedo con los huesos, con las espinas para hacer caldo, lo que sea pero para que lo vierais todo y veis como os lo explico lo voy a coger y lo voy a meter con unas cáscaras de gambas para hacerle luego la salsa porque esto es una pena tirarlo mirad esto es el rape rape perejil dos ajitos para hacerle la salsa la sal unas gambas y unas almejas harina para rebozarlo y el aceite y la cebolla y os lo voy a hacer en esta cazuelita de barro y ahora saco los guisantes que los tengo en el frigorífico los voy a buscar con guisantes también le voy a hacer una salsa verde con los guisantes, las almejas y las gambas ¿sí? voy a echar un ajito un poquito que haya que ir un poquito de perejil para salsa verde ahora al momento que esté le he frío un poquito de cebolla el perejil machadito con un poquito de sal para que se machace bien el ajo mirad, lo he hecho aquí en la cazuela de barro ya está frito que tampoco me es mal un frito ya sabéis que el rap es un poquito duro voy a dar un saludito a un nene que es hijo de una amiga mía que se llama María Jesús y le voy a mandar un beso muy grande se llama el niño Miguel es muy rico entonces le mando un besito muy grande para Miguel y para su familia le deseo lo mejor un besito muy grande Miguel que lo conocí el otro día y me quedé prendado de él de lo guapo que voy a echarle media cebollita de esta morada que esta cebollita es muy rica también la voy a picar la voy a picar así pequeñita las gracias a todos porque seguís entrando en Youtube y en el Facebook y cada vez entran más y más y se lo decís a unos y otros y eso me gusta mucho hijos ayudadme un poquito corazones bueno aquí la he hecho ahora bueno pues ya está bueno veis ahora se pocha la cebollita y la he hecho la he hecho una cucharadita de harina la pocho la cebollita bien pochada le he hecho una cucharadita de harina le he hecho las gambas la reloja y las almejas y los guisantes y le he hecho la el machadito de que le voy a hacer de ajo y perejil y se lo echamos a se lo echamos a la salsa y esto pasa rápido a la almeja que se le dé un claro a las gambas ahora veis la salineja y unas gambas unas gambitas pero no he fresquitas también pero son pequeñitas bueno esto ahora se le da nada muy poquito para que no se que no se pase ya le he hecho los guisantes la rogo bien rogadita la harina la rogo bien rogadita a la harina una rogada para que no sea tatina mirad ahora le he hecho el caldo de las gambas que es de esas que las había cocido como una este caldo le da un gustito muy rico y ahora le he hecho el machadito con un poquito de agua ahora le he hecho el machado del perejil y el ajo ahí para que le dé el sabor de la salsa verde con un poco de agua si con un poquito de agua ahora se lo he hecho aquí por encima en la cazuela de barro al rape un poquito aquí al fuego en lo que la cazuela se calienta y empieza un poquito a hervir quedan unos borbotones y ya está ahora le pongo el adorno con unos pimentitos rojos y ya está y ya está el rape las delicias de rape os aconsejo que lo hagáis mejor en otra cazuela porque el barro siempre tarda más y es más puñetero según sea lo que vayáis a hacer en las cazuelas de barro en una paellita pequeña en una cazuelita lo hacéis ahí en seguida le dais un meneo en el fuego y ya está y espero que os guste que entréis mucho si me digáis la receta si os ha gustado está muy rico tiene un sabor exquisito con las almejas las gambas y el rape que es tan rico y ya está muy sencillito cortito de hacer y nada espero que os guste mucho y hasta el próximo plato que os hará un besito chau